Y esta tarde un grupo de migrantes haitianos y centroamericanos rompió el cerco que mantenía la Guardia Nacional afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas. Los migrantes reclamaron la lentitud con la que son atendidas sus solicitudes para transitar por el país. Además, aseguraron que hay quienes pagan a los trabajadores de migración para tener más rápido sus permisos. Esto es parte de la protesta. ¡Suscríbete al canal!